El Jona no será sentenciado esta semana Ay, ay, perdón chicos, lo que pasa es que fijarse, es imposible no fijarse en el Jona Él ha venido todo guapo y... Uy, más vueltas, qué emoción Bienvenido al Jona Oye, ¿qué vamos a ver hoy en el escenario? Hoy vamos a ver mucho romanticismo, amor, energía, historias de taxi, historias de todo tipo Ah, y en el video te dicen claramente que tú son competencia para algunos imitadores Pero tú realmente te entras con una chica Sí, totalmente, yo creo que aquí la competencia es con uno mismo Mis compañeros están muy bien, pero vinimos acá a ganar, así que vamos a ver qué se puede hacer Listo, entonces la mejor de las suertes para esta gala Y nos quedamos aquí conversando mientras Carlos Luis Sí, vamos, sí, Carlos Luis Ay